¿Qué tal chicos y chicas? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal, en este nuevo vídeo hablaremos de la altas y bajas del Deportivo Cali para este segundo semestre de la liga. Y antes de continuar con el vídeo recuerda suscríbete al canal y dale like al vídeo si te gusta. Posibles fichajes Deportivo Cali del Deportivo Cali. Rumores. Dairon Moreno. Dairon Moreno y Deportivo Cali. ¿Cuándo sí y ahora qué pasa? Respuestas de su representante, Álvaro Muñoz Castro. Si existió algo reciente entre Deportivo Cali y Dairon Moreno. ¿Y ahora? Ese rumor del que se habló recientemente respecto a un supuesto interés del cuadro verde y blanco en el fichaje del goleador es un tema consultado a Álvaro Muñoz Castro. El representante que trabaja con él hace varios años atendió una entrevista en el Supercombo, RCN Radio, para aclararlo. Es el primero de los nombres que se relacionan con el mercado de fichajes de Deportivo Cali. Las respuestas del representante de Dairon Moreno y lo primero que confirmó Muñoz Castro fue el interés que sí existió de parte del club en el atacante. Hay que recordar que el cuadro caleño dejó de contar con Harold Preciado y que Dairon estaba buscando la salida de Oriente Petrolero en el fútbol boliviano. Los tiempos parecían coincidir. Hubo algo que se intentó y no se dio. Dairon Moreno estuvo muy cerca de llegar a Deportivo Cali antes de comenzar el torneo. Económicamente estaba todo cuadrado, fue lo que dijo. A final de cuentas no se dio. La negociación no continuó. El atacante terminó en Atlético Bucaramanga y en el equipo Vallecaucano se esperó un tiempo para terminar fichando a Agustín Buletich. Así que no se dio en ese momento, ¿y puede darse ahora? Él tiene contrato con Atlético Bucaramanga hasta el 31 de diciembre. Tiene una cláusula de salida y con eso se puede jugar. Nos llamaron de afuera y dos equipos en Colombia, pero a mí nadie de Deportivo Cali me ha hablado. Contundente. Según la versión de Álvaro Muñoz Castro, por ahora no hay posibilidades de su arribo al cuadro caleño. Andrés Felipe Roa. Efectivamente el nombre de Andrés Felipe Roa ronda en el mercado de fichajes de Deportivo Cali, pero en el medio hay una condición. ¿Puede darse? Resulta que el canterano campeón en 2015 y autor de un rol en aquella final, está muy cerca de volver a ser agente libre. Luego de tres años con el club atlético independiente en Argentina, su contrato termina. La fecha es el 30 de junio y a esta altura del mes no hay acercamientos para una renovación del mismo. Es más, el jugador sigue en el club pero está entrenando apartado del grupo junto a otro par de futbolistas que pasan por la misma situación. Todo apunta a su salida. Germán Mera. ¿El regreso de otro campeón en 2015? Lo que ya hizo con Harold Preciado, estaría en los planes de Deportivo Cali para el segundo semestre de 2022. ¿Buscarían el regreso de otro campeón? Es que Germán Mera es agente libre. Desde hace un par de semanas quedó en tal condición al rescindir contrato en junior. A los 32 años y luego de 7 de haber alcanzado el éxito con Deportivo Cali, busca opciones para su futuro. Dentro de los rumores al respecto está la posibilidad de una negociación con el cuadro verde y blanco. Su nombre siempre ha interesado. En esta ocasión los diálogos tendrían la ventaja por su condición de no tener contrato vigente. Seguramente es algo que se intente. Por ahora Germán Mera está despidiéndose de su vida en Barranquilla. Allí pasó las más recientes tres temporadas. Llegó en julio de 2019 luego de jugar en Bélgica con Club Brugge y KV Mechelen. El regreso al fútbol colombiano, sorpresivamente, se dio para el cuadro rojiblanco con el que fue campeón de la Superliga 2020 y anotó 5 goles, 93 partidos. Recientemente estuvo lesionado. Sufrió una lesión en tobillo izquierdo, Bursitis preakiliana y Sinovitis talar, por la que estuvo algunas semanas afuera. Y ante la intención de no renovación del vínculo que terminaba en junio, se decidió hacerlo anticipadamente. Ahora el futbolista es agente libre. Buscará definir su futuro en las próximas semanas. Y antes de seguir con las bajas recuerda suscríbete al canal y dale like al vídeo si te está gustando. Bajas del Deportivo Cali. Confirmadas, Michael Ortega. Ortega cumplió su segundo ciclo con los azucareros desde junio del año pasado e hizo parte de la plantilla que alcanzó la estrella en diciembre. Deportivo Cali comienza a rediseñar su nómina de cara al segundo semestre donde tendrá el compromiso de la Liga Segundo y la Copa Suramericana Sebastián Leiton. El volante chile no cumplió las expectativas y se llegó a un acuerdo para su desvinculación con el club. Los que se quedan hasta ahora son. John Vázquez y también Kevin Velasco que cumplió un sueño. Todo cambió drásticamente en la carrera de Kevin Velasco en el último par de años. Vean ya dónde va y lo que se dice de él. A los 25 años y luego de un par de campañas en las que fue resistido por la afición de Deportivo Cali, la foquita pasó a ser un indiscutible en las formaciones titulares del equipo. Fue clave en la conquista del título, los mejores partidos en la Libertadores y ahora también empezó a ser hombre de... Kevin Velasco en la Selección Colombia está en la nómina confirmada para el próximo reto de la Selección Colombia. Amistoso el 5 de junio en Murcia, España. Dirige Héctor Cárdenas. Y bueno muchachos hasta aquí el vídeo, espero que les haya gustado y si es así no olviden suscribirse.